Nos cansamos de la tele de siempre, por eso en Colby la cambiamos por el nuevo KTV. Más que televisión, es un sistema de entretenimiento que podés ver hasta en tu celular. Tiene más de 2.000 títulos de películas y series en 4K y HD, un diseño muy fácil de usar por todos en la familia y la posibilidad de ver el programa que pasó hasta hace 7 días. Nuevo KTV de Colby. Más que televisión, es entretenimiento, donde vayas y como querás.